Esta es una noticia de última hora. Tenemos a continuación información de última hora con el caso Rixi Ponce. Vamos a colocar en pantalla lo que las autoridades de la Secretaría de Seguridad han revelado. El caso de investigación llevado por la DPI Honduras, entregado a la Fiscalía ONU Mujeres, Alice Shackleford y Xiomara Castro, orden de captura contra extranjero canadiense en homicidio de joven de Trujillo, Colón. Ahí podemos observar cómo la doctora postea la fotografía de la joven y también los casos pueden resolverse con trabajo coordinado entre los entes de investigación. La morgue móvil de Colón hizo la respectiva autopsia y reveló que la causa de la muerte no era natural, sino homicida. Se emitió alerta azul por parte de Interpol DPI Honduras desde el 13 de agosto de 2022. Y ahí pone el pasaporte de este ciudadano canadiense. Las autoridades de seguridad ya han certificado que este es un caso homicida y que esta persona ya tiene prácticamente alerta azul. Los códigos del delito son lesiones con resultado de muerte, homicidio o asesinato. Exposición de los hechos, según reza el documento que la doctora Yulisa Villanueva posteó en sus redes sociales. Fecha 11 de agosto de 2022, barrio Jerico del Hangar de la pista de Trujillo, Colón, Honduras. Tipo azul bajo revisión y ahí pues dice la fecha que fue emitida esta alerta azul, alerta azul para Andrew James Forsett, quien es ciudadano de nacionalidad canadiense. Ahí podemos observar parte de la información del sospechoso al cual ya las autoridades están dándole pues seguimiento y a quien ya se le ha emitido una orden de captura. Ya el Ministerio Público ya se están realizando diversos operativos y ahí logramos observar imágenes de la joven Rixi Ponce. Lamentable hecho ocurrido en Colón. 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 Lamentable hecho ocurrido en Colón.